Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esto que llamamos La Conversa Futbolera. En vivo a través del canal Fútbol en Línea todos los lunes a las 8 y 30 de la noche, hora de Caracas, Venezuela. También en directo a través de las dos radios que se conectan a esta transmisión de los lunes. La primera es Oxígeno 105.1 FM en Barinas y también la Super Deportivo 88.1 FM en el estado Táchira. Bienvenidos a todos aquellos que se conectan a esta hora y que ya están activos en el chat del canal Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo, arroba naranjazos en Twitter, arroba fútbol en línea. También en Twitter, el Twitter de este programa y el Instagram del programa que es arroba fútbol en línea punto TV. Desde ya hace un rato se vienen conectando, están pendientes de lo que vamos a conversar hoy porque el tema de hoy amerita seguir no solo repitiendo, no se trata de repetir lo que ya hemos hablado en anteriores live, pero sí conforme va avanzando el tema yo creo que es importante tocarlo, aparte de los temas que ustedes tengan a bien comentar, preguntar, consultar o proponer para debatir, conversar el día de hoy. Así que bueno, bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan a través del canal Fútbol en Línea, a través de Oxígeno 105.1 FM en Barinas y también el Táchira a través de la Super Deportiva 88.1 FM. Vamos a empezar como siempre hacemos, como es rigor hacer, leer los comentarios de ustedes, los primeros mensajes, la llegada de quienes ya se asoman a través de el chat de Fútbol en Línea y entonces empezamos de una vez la conversa futbolera de esta noche. Saludamos entonces a los que llegaron bien temprano, madrugaron inclusive en Oscar Soto, Víctor Cabeza, Juan Carrillo que dice hello, Víctor Cabeza hizo algo muy interesante que deberían hacer todos, ponerlas, ¿cómo se llama?, activar las notificaciones para no perderse el arranque y conectarse desde el principio. También las notificaciones les sirve para cuando ustedes, en vez de estar pendientes, si hay un video nuevo, algún programa nuevo, ¡ping!, con las notificaciones les llega a su dispositivo y de una vez acceden al programa. Pudiéramos hablar también del programa de Yángel que les ha parecido, que me parece que tuvo un buen arranque, pero bueno, vamos a concentrarnos. Musax, que está haciendo arepas para todos, Juan Carrillo, que ya lo saludé, Alexander Uno, que dice buenas noches, Leónel Garrido, que lamentamos mucho, nos comenta que ha sido víctima de delincuencia en Guayaquil, esperemos que no haya sido tan grave, Rafael Tobar, que está activo, Víctor Cabeza exigiendo que ampliemos a la hora, de 8 a 9, no, sería de 8 y media a 9 y media, si es posible combinar con las radios, o si no nos quedamos nosotros acá, media hora en fútbol en línea y en las radios aliadas, o si no, y la media hora restante nos quedamos acá, eso es posible, eso es factible, lo vamos a hacer pronto, pero antes de tres meses no podemos bajar a las 8 por compromisos previos. Yoxam también está activo por aquí, saludos mis pana, me gustan tus videos, dice Gemuel, Gemuel, o Gemuel, no sé cómo se pronuncia, gracias Gemuel, eres de los que tiene tiempo y activo aquí en el canal. Robis Padrón, saludos, ¿qué tal Armando? ¿Qué te pareció el juegazo de Yángel y Machís? Lo vamos a comentar. Saludos a Armando de Joker, Alexander, tremendo juego también de Machís. Saludos a mi pana, es Moisés del sur de Brasil, Moisés Blanco, Armando Vivas, el tocayo, saludos Naranjo, Jaridas Raín, saludos Naranjasos, o Naranjos, es Naranjo sin ese, Naranjasos es el Twitter. Bienvenidos, Jaridas. Francisco Millán desde Ecuador, hermano pendiente de cada programa, cada vez que tengo guardia en el hospital veo tu programa. Oye, trabajas en un hospital, cuídate, porque me imagino que debes estar ahí complicado con el tema de la pandemia. Bueno, nada, vamos a comenzar este programa, bienvenidos todos, gracias por sus mensajes, gracias por participar y por supuesto siempre comentar, porque la idea de estos programas para aquellos que de repente llegan por primera vez a este live y aquellos que nos pueden estar escuchando en Oxígeno 105.1 FM en Marinas o en la Super Deportivo 88.1 en el estado de Táchira, la idea de estos programas es fomentar una conversa, un debate, que ustedes propongan, que yo les digo, que ustedes estén de acuerdo o no estén de acuerdo, porque siempre en la diferencia se generan mejores criterios de opinión. Así que bueno, esto es la conversa. Hoy está planteado el tema de qué pasa, cómo van a llegar los equipos de Conmebol a una eliminatoria que la Conmebol, valer la redundancia, ha decidido retrasar para octubre. Recuerden que habían anunciado que las eliminatorias suramericanas iban a comenzar en septiembre, pero se ha visto la situación en los distintos países, ha sido propuesta para octubre. Si la música de fondo está muy alta, por favor me avisan, porque tengo un problemita ahí con el retorno que no está suficientemente claro. Pero bueno, lo de hoy hay que comentarlo. El juegazo de Darwin Machís, para muchos el mejor del partido, lo que pasa es que normalmente no se le da el mejor del partido al equipo que pierde. Entonces Machís y Yángel Herrera con su granada jugaron hoy contra el Real Madrid y casi estuvieron a punto de explotar de un granadazo al Real Madrid y tumbarle las expectativas de ganar en la próxima jornada la Liga de España. Juegazo de Darwin Machís y de Yángel Herrera, que cuando quiere apretar y se mete en los partidos es un fenómeno. Hay un programa, los invito a verlo, el programa que está publicado desde el día de ayer, para aquellos que nos están escuchando en vivo hoy, en el canal de Fútbol en Línea hay un programa dedicado a Yángel Herrera. Se pierde de vista, de verdad, lo de Yángel Herrera y Darwin Machís cada vez subiendo un poquito más, subiendo un poquito más, subiendo un poquito más. Y hoy le marcó en una jugada, en un entendimiento entre los dos y eso, por lo menos para nosotros, es bastante llamativo, positivo, anima mucho ver a estos dos fenómenos en ese nivel, pensando en las eliminatorias, si es que comienzan en octubre. Bueno, vamos a entrar entonces en materia, ya voy a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando, que me están dejando a través del chat del canal, y tiene que ver con las eliminatorias para octubre. Yo vengo repitiendo, y no quiero ser pesado con esto, pero yo vengo repitiendo que es una temeridad, que no tiene mucho sentido forzar las eliminatorias para comenzar inclusive este año. Lo de septiembre lo venía insistiendo, que me parecía imposible comenzar en septiembre, y bueno, la Conmebol ha retrasado un mes el arranque de las eliminatorias. Yo creo que está un poco la expectativa, porque hay países que están tratando de promover sus actividades, de tratar de llevarlo a una normalidad aparente, o tratar de forzar la normalización, que tiene su lado necesario, porque los países latinoamericanos están sufriendo en sus economías enormemente, y todos lo tenemos que estar sintiendo, ustedes que me escuchan y yo que les converso, todos estamos resintiendo la situación económica, nuestros países están sufriendo. Ahora, ¿la economía o la vida? Pero la vida también depende de la economía, entonces la situación está bastante complicada, pero yo no creo que estemos para jugar carritos, ni para hacer eventos, ni para que haya circo y pan. Yo creo que el fútbol, que es la pasión que nos mueve, yo estoy que me subo por las paredes, porque yo no paro de jugar, por ejemplo, así sea a nivel aficionado, participo en torneos, en caimanas, en lo que sea, siempre estoy jugando por lo menos dos veces por semana, y ahora, de repente en mi vida, casi voy para cuatro meses que no toco un balón. Entonces, es realmente desesperante, pero más allá de la cosa personal de uno, lo que quiero hacer es empático con la gente que quiere ver el fútbol, con los profesionales de esto, con la gente que vive del fútbol profesional, y los compromisos además que hay, de las confederaciones, de los clubes, de las asociaciones, de la Comebol, de la FIFA, con aquellos anunciantes y los que promueven el espectáculo. Entonces, es un círculo, yo no sé si vicioso, virtuoso o combinado, que hay un cortocircuito ahí, que presionan para que esto vuelva a la normalidad. Una normalidad que es muy difícil de obtener, y que el fútbol, como bien lo están diciendo en Argentina, país futbolero, el fútbol es lo último. De hecho, en Argentina, y les pongo este escenario como para compararlo con el resto del continente o del subcontinente, en Argentina, desde el principio han dicho que el fútbol será lo último. Y en estos días estaban, creo que fue ayer, sacaron una propuesta para ir volviendo a la normalidad por fases. Son 10 fases, señores. Y en la última, es cuando aparece el fútbol profesional. Ojo con eso. Entonces, si Argentina, que está subiendo y está, no sé, ya perdí la cuenta, creo que eran 3.600 casos en los últimos días diarios que vi, Venezuela, que está subiendo en los casos, también la curva está arrancando y se está poniendo peligrosa y delicada. Venezuela, además, tiene otros problemas, para inclusive la movilidad. Bueno, todos estos países quieren buscar la forma de arrancar el fútbol. Venezuela, además, tiene otro problema para arrancar su fútbol. ¿Y por qué hablo de esto? Cuando estoy hablando que vamos a hablar del tema de la Comebol. Bueno, porque todo esto tiene que ver con la Comebol, ya voy para eso. El fútbol venezolano todavía no comienza. Quieren comenzar en septiembre. Entonces, como han visto, está una pelea entre la Federación y la Liga Fútbol, que para la Federación y para la FIFA, la Liga Fútbol no es un organismo oficial que pueda organizar el fútbol profesional. Entonces, bueno, yo muchas veces cuando me he referido a la Liga Fútbol, hago así, la Liga Fútbol, entre comillas. Sí, porque es la Liga. Ya se ve que no es una Liga realmente, porque una Liga necesita cierto nivel de independencia o que pueda depender o tenga que estar controlada de alguna forma por la Federación, que al final es la que maneja todo, en Venezuela y en todos lados. Entonces, Venezuela además tiene esos problemas para arrancar. No se ponen de acuerdo. En el resto del subcontinente tampoco. En Brasil es complicado. Están jugando. Pero ¿en qué condiciones? Entonces, en Bolivia no han jugado todavía, pero Farías pidió permiso para, no sé si se lo dieron, o iba a pedir permiso para que se pudieran reunir, como todos los jugadores convocables viven y juegan en Bolivia, bueno, la tienen a lo mejor más fácil para reunirnos. Total, que lo cierto del caso, lo que voy, y esto tiene que ver con la propuesta de Comebol de llegar a octubre, yo sigo dudando de la posibilidad de que sea octubre. No sé qué piensan ustedes, ahora los voy a leer, porque tienen que pasar varias cuestiones que lo hemos repetido, reiterado en programas y en los lives también. Tienen que estar las fronteras abiertas de todos los países. Las selecciones que tienen jugadores en otros continentes tienen que tener la posibilidad real de poder viajar. ¿A qué me refiero con esto? Que es que un jugador, por ejemplo, un Darwin Machís y un Yángel Herrera, que van a ser convocados porque sí. Ellos tienen que conseguir el permiso, digamos que se lo van a tener que dar porque la FIFA lo exige. Ok, ellos vienen al continente suramericano, juegan su partido, ajá, y regresan. Díganme ustedes, si en España no les van a exigir a los que viajen, cuarentena. ¿No van a pedir cuarentena? Tienen que pedir cuarentena. Entonces a los equipos les va a convenir eso. Claro, la Liga de Española va a estar detenida y eso es una ventaja. Ahora, si un jugador viaja de Europa donde está rebrotando el virus, como lo hemos visto en España, por ejemplo, los países suramericanos a los que vienen del exterior no van a meter en cuarentena a esos jugadores que vienen rodando de otros países. Salomón que viene de China, han pasado por aeropuertos, se van a arriesgar, los van a juntar a todos, van a juntar a personas que no se han visto y los van a convocar. Yo no entiendo cómo la Conmebol está planificando esto, la verdad, no lo entiendo, sigo sin verlo. Digamos que octubre da un mes más para ver qué pasa con la curva, si se aplana o no en los distintos países de Sudamérica, pero tiene que darse esto, que los jugadores puedan moverse libremente, que los aeropuertos estén funcionando. En Venezuela, supuestamente, se piensa abrir aeropuertos a partir de, estaba leyendo la, a partir de agosto, creo que estaba leyendo, no me crean bien, está un artículo por ahí, después lo puedo compartir en Twitter, porque lo estaba leyendo recién, hace un rato. Y se ve complicado el tema. Entonces, yo no sé qué piensan ustedes, si creen que es factible, si creen que es conveniente o no, que no solo el fútbol local de cada país se restituya para poder jugar en Conmebol. El otro tema que tiene que ver con esta restitución, con la posibilidad de las eliminatorias en Conmebol, aparte de los viajes y todas las cosas que he mencionado, es la condición en la cual llegarán cada uno de los jugadores, dependiendo del país donde estén, para llegar en forma y a punto para poder competir en igualdad de condiciones con el resto. Porque si, por ejemplo, tú tienes un equipo como el boliviano, pónganse que Farías los logre concentrar y los concentre y vamos, se concentran un mes antes y bueno, llegan listos, llegan a punto. Y el resto, y los que no pudieron concentrarse con tanto tiempo, entonces, ¿dónde está la igualdad de condiciones de competición para todos? Lo otro, van a poder jugar en cada país, ¿cómo será ese calendario? Se dice, hay una propuesta por ahí, hay una idea de jugar en Portugal, de concentrarlos a todos en un mismo sitio y jugar en Portugal. Entonces, no sería desventajoso para Bolivia tener que jugar en Portugal, tener que llevar a toda su gente para allá. En Portugal no van a pedir que todos sus jugadores hagan una cuarentena, ¿con cuánto tiempo tienes que hacer esas convocatorias y cuánto tiempo lo vas a tener disponible? Entonces, la cosa es aparatosa, la cosa es complicada, no es lo mismo activar el fútbol local, que es algo más o menos que tienes controlado ahí, que tienes a la gente ahí y otra cosa muy distinta es activar una competición internacional donde vas a recibir jugadores de N cantidad de países para además ponernos a viajar a otro país. Pero bueno, vamos a seguir comentando esto, vamos a leer ahora ustedes qué nos dicen a través del chat del canal Fútbol en línea. Saludamos a aquellos que se conectan a través de Oxígeno 105.1 FM en el estado de Varinas, saludos al amigo Alex Medina quien maneja esto en y es nuestro contacto allá en Varinas y también por supuesto a César Seimidey y Fernando Lobo que hacen un buen trabajo con la Super Deportivo 88.1 FM y a través de la cual nos podemos estar escuchando en este momento, espero que haya luz para que nos puedan estar escuchando y no como ha sucedido en alguna semana que lamentablemente el tema eléctrico afecta que nos escuchen. Como hay muchos mensajes vamos a revisarlos uno a uno porque he hablado mucho y no les he dado pie a los mensajes de ustedes. Así que es momento de conversar con ustedes. Aquí tenemos ajá para que no se me escapen tenemos Francisco Millán desde Ecuador hermano pendiente de cada programa ah bueno este es el amigo que está en el hospital Alexander González saludos Brasil ya llegué Armando Musax el hombre de las arepas que ya trajiste arepas para todos Musax Jan Olivo buenas noches amigo llegué tarde pero pa'lante Jox Sam y Delgar preocupado porque nuestra liga nada arrancar viva el Zamora complicado hermano complicado Leonel Leonel Gómez si fuera a las eliminatorias ahorita estos son mis delanteros Márquez Torregrosa Eric Gallardo porque Rondón no juega Joseph Lesionado Aristigueta acaba de empezar y Ponce no juega mucho yo les voy a proponer de una vez este tema porque esto es muy largo Leonel para conversarlo en este programa yo les voy a proponer de una vez para la semana que viene dependiendo como arranque lo de la Conmebol que el próximo programa lo vamos a dedicar a hacer una revisión de una posible alineación en estos momentos con los jugadores parados y así podremos analizar juntos en qué condición podría llegar la Binotinto de Peseiro tendré que tener que convocar ahora pero está bueno está bueno eso Leonel tienes un punto de razón tienes un punto de razón ahí porque cómo vas a convocar un jugador que no está a punto es complicado todo también depende del tiempo doctor Atomo aquí reportándome Naranjo saludos ya te di like excelente Leonel Gómez Márquez metió gol hoy Torregrosa juega todos los días y Eric Gallardo puede ser o Sergio Córdoba o Gallardo hay un jugador que quiero que le sigan la pista que los amigos bueno no los conozco pero son amigos digo yo porque todos los que trabajan por la difusión de esto terminan siendo amigos de una u otra forma creo que son los amigos de Solomenex que le estaban le iban o le van a hacer o le hicieron una entrevista a un venezolano de padre alemán que vive en Alemania y que juega en el Werder Bremen el nombre de él se me escapa porque soy malo con los nombres pero hay que seguirle la pista es un mediocampista que apunta muy buenas maneras y que ha sido selección alemana en categorías inferiores así que mosca con este jugador ya no le digo los equipos no van a llegar en su mejor momento y el único que se empareja con esto es Peseiro no entendí que se empareja Peseiro ahí Robis Padrón está bien se te escucha perfecto no puedo decir lo mismo de la cámara porque está brincando mucho la cámara Víctor bueno tampoco es que me va a ver muy bien con la cámara si por mí fuera esto fuera 100% radio Víctor Cabeza está el rumor que Comebol desea llevar sus eliminatores para Europa porque en Europa está mejor el tema del COVID además la mayoría de los jugadores suramericanos están allá en Europa es así eso es una de las opciones que se están manejando a mí no me gusta pero absolutamente para nada esa opción y creo que no me parece una condición lógica de competición para todos veo problemático algunos países llevar a sus jugadores hasta allá por lo que hablaba antes de la cuarentena obligada que van a tener que hacer al llegar allá Portugal también tiene que protegerse Otoniel Medina activos de Porretocabello bienvenido Rafael Tóvar es cierto que las eliminatorias las ruedan para octubre sí señor Rafael lo dijimos más temprano las ruedan para octubre si es que arrancan Nick Silva señor Naranjo que opinan usted en relación a los partidos más recientes de Cristian Santos siento que debería ser tomado nuevamente para la selección buen tema buen punto y es un tema que se viene discutiendo en Twitter fíjate Nick Silva y amigos el caso de Cristian Santos a mí me parece un muy buen jugador muy buen jugador ¿qué pasa con Santos? a mí no me importa la verdad no le doy mucha importancia que él esté jugando un equipo en segunda división en este momento el problema con Cristian Santos pasa por la competencia que tiene hoy a mí me parece un jugador muy competente y si está en forma y está más en forma que jugadores inclusive más jóvenes o que pudieran estar en mejor condición teórica por actualidad creo que Peseiro lo tendría que llamar de todas maneras creo que lo debe tener en su lista en su órbita pero pensemos algo Cristian Santos ya tiene 32 años y lamentablemente para él porque a mí personalmente me gusta el jugador Cristian Santos por dos cosas primero por su calidad técnica su talento y la formación que tiene de fútbol y la otra es porque es un tipo que toda la vida a pesar de jugar afuera siempre ha tenido claro su deseo de defender la Binotinto y esos son los jugadores que yo quiero siempre en la Binotinto aquellos que realmente quieren más allá de que tenga posibilidades o no de jugar en otro lado que quieren vestirse de Binotinto estando afuera entonces esa identificación que él tiene a mí me me gusta apoyarla pero lo tiene difícil porque están los Córdobas están los que están nombrando ahí hay mucha competencia y creo que Cristian Santos pudiera colarse en la convocatoria si empiezan a ver lesionados o jugadores que no estén en el tono físico y en el buen momento goleador en el que está él solo así pudiera entrar Cristian Santos pero Aristiguieta y Salomón Rondón y Joseph Martínez inclusive para mí en este momento son nombres puestos que ya deberíamos contar con que Peseiro los va a llamar Alexander Uno Armando no sé si estoy equivocado pero Ángel debe perfeccionar un poco sus faltas hoy creo tuvo nueve faltas de una amarilla si en la segunda mitad de Ángel Herrera se nota que la orden fue ser más fuerte porque el Real Madrid le estaba pasando por encima del Granada y los iban a aplastar y empezó a meter más piernas él tiene que mejorar ese timing ese timing pero está bien porque fíjate que creo que a la octava falta fue que le sacaron la tarjeta entonces pudo administrarse bien y terminó el partido es un tema pero es que por la posición de él también corre ese riesgo cuántas tarjetas tomás rincón por ejemplo Jan Olivo y Ángel y Darwin alegran la vista de los venezolanos recuerden que se levantaron la sanción al Manchester City y sería bueno verlo allí bueno tengo una alarma eso sí es complicado voy a apagar el micrófono un momento ok ya pasaron los bomberos me disculpan eso pero la calle pasa por aquí cerquita inevitable primera vez que pasen los live bueno sí el City en el programa de Jan habló de eso hablamos de eso el City le levantaron la sanción una cosa que me parece fatal la UEFA la dejaron desnuda es un precedente terrible para el fútbol europeo porque el City se está burlando con esto del fair play financiero a mí me parece gravísimo lo que ha pasado una multica de 10 millones de euros que para uno es una enormidad pero para estos tipos no lo es con eso fichan a Jángel por ejemplo pero el tema el tema se levantó sin entrar en ese detalle el tema se levantó y eso abre las puertas a que nada el City iba a jugar Premier Champions League el año que viene la temporada que viene ahora yo no veo a Jángel ahí yo creo que a Jángel se le sumaban oportunidades para jugar en el City si el City no iba a Premier League ahí estando en Premier League creo que van a fichar fuerte van a seguir reforzando el equipo y hasta el momento no veo que Pep Guardiola lo considere y más bien me parece de esto malo me parece una gran oportunidad para que Jángel Herrera haga un año más en el Granada eso lo hablo en el programa que les invito a verlo que está ahí que está colgado desde ayer ayer domingo es una oportunidad para que Jángel se posicione más en el Granada y que por lo menos juegue un año más que sería creo a mi parecer sería lo ideal sobre todo si el Granada logra esa ansiedad de clasificación a la UEFA League seguimos conversando con ustedes Daniel Salamanca nos escribe también en el chat saludos desde Tucupita vecino del pana Darwin Machís hoy le marcó al Real Madrid sí señor un jugadón Javier Gudiño buenas noches Armando llegando a juegas hoy de Machís y Jángel lástima que se perdió es así Rafael Tobar si los casos de virus siguen creciendo en América se podría jugar en Europa dicen eso dicen que sí esto lo asomo lo asomo Fernando Petrocelli pero lo veo demasiado difícil que dice al respecto Armando sí sí es que se está conversando hay esa idea hay esa propuesta a mí no me gusta en lo personal no me gusta me parece forzado no lo veo bueno lo decía lo repito lo que decía un poquito antes Moisés Blanco dice mi pana es Moisés una pregunta ya que las eliminatorias serán para octubre si la cosa con la pandemia con la pandemia sigue así será que los juegos podrían ser a puerta cerrada los juegos van a ser a puerta cerrada sea en octubre sea en noviembre sea en diciembre sea en enero olvídense los juegos van a ser a puerta cerrada seguro habrán países de repente una norma que quieren hacer de bueno de distanciados entonces no más de mil personas ese tipo de esquemas pero lo más conveniente es que sean a puerta cerrada que sigan poniendo los efectos de sonido de público de FIFA 21 2021 ya está se escucha bien Búzax Rondón va fijo al inicial junto con Machís Sotel de Yángel si no me creen vean de nuevo Venezuela 4 Japón 1 el DT ya lo dijo arrancará trabajando sobre lo que ya se tiene dice Musa que bueno y es lógico que Peseiro trabaje primero con lo que ya se tiene hola por acá Reinaldo bienvenido Reinaldo Ávila Rafael Tobar tú eres el de Mérida Reinaldo saludos Rafael Tobar la curva va a seguir subiendo y más con los casos que siguen subiendo en Colombia y Brasil que no se la toman en serio la cuarentena bueno en todos lados en Miami en todos lados no se están tomando la cuarentena en serio Edder Arcade mi opinión personal aunque me muera por ver la selección porque ya ha pasado mucho tiempo y tengo esa ilusión de volver a verlos para mí la salud es lo primero te la compro Edder estoy absolutamente de acuerdo Leónel Garrido Ecuador abre frontera el 15 de agosto y el fútbol ya está a un paso de iniciar porque no puede seguir acumulando deudas a la Liga de Quito campeón de la Copa Ecuador se declaró en quiebra ese es el problema que presiona Pedro Rojas Freitas porque no hacen algo así como una eliminatoria tipo los suramericanos es decir dos grupos de cinco clasifican tres de cada grupo y luego todos contra todos a final de seis equipos clasifican cinco al y se movió el chat y clasifican cinco ya voy a ver porque se movió aquí el chat está complicado de leer hoy muchos mensajes al mundial bueno sí es una de las opciones se habla inclusive de volver al formato anterior de no todos contra todos se ha hablado inclusive de hacer una especie como el suramericano sub 20 que lo juntan a todos en un mismo sitio y juegan a morir pero está complicado la verdad que no está fácil dice Robis Padrón soy partidario que sin vacuna no se puede hacer vida normal la cosa no está para juego estoy de acuerdo todos los que han tenido algún conocido en estado crítico con el COVID sabe que a qué me refiero son riesgos muy altos los que se toman salir de un país a otro Javier Alejandro que sabes de Peseiro porfa está muy bien está dando muchas entrevistas está conversando con todo el mundo está mostrando las intenciones y está hablando con todos los jugadores él tiene bien estudiado el tema esperemos que lo pueda poner en práctica Leonel Garrido por eso están luchando porque comienza la liga puerta cerrada para generar ingresos por la venta de los partidos a la TV correcto Leonel Gómez para mí Márquez Córdoba y Torregrosa serán mis convocados son los que más juegan Yoxam dice Venezuela por ser el país que últimamente va subiendo la curva de contagios seremos los más perjudicados doctor Átomo ¿qué cree? ¿crees que Torregrosa participe en la selección con el ciclo Peseiro? bueno reúne números para ser tomado en cuenta Átomo Javier Alejandro Peñalosa ¿qué sabes de Marqués? yo creo que tiene que ser convocado Marqués estoy convencido de eso estimado está nominado entre los 100 jugadores jóvenes mejores de Europa y estaba ganando la votación la última vez que yo lo vi no revisé el final qué pasó con eso estamos en recta final minuto finales de este programa ¿qué sabes de Marqués? ya lo leí ya le hicieron la entrevista en Instagram dice Elber Armas muy buena Kenum Schneider Quintero madre merideña ese mismo el jugador del Werder Bremen venezolano pendientes por esto con este jugador Sky Warrior soy Eduardo Torres yo confío mucho en Peseiro y creo que va a ser difícil con la eliminatoria ver qué jugadores tendremos disponibles pero los problemas son para todas las selecciones correcto Leonardo Garrido Pedro Rojas no veo factible hacer las eliminatorias como en torno al suramericano pues los clubes nos prestarán a los equipos por un mes y los jugadores no jugarán partidos cada tres días por físico señor Naranjo dice Ángel Salazar para usted cuál es el jugador con mejor nivel de Venezuela y Ángel Herrera y Darwin Machis por ahí estoy entre esos dos Manuel Pestana buenas noches falta mucho y poco bueno Wilker Fariñez no sé te dejo ese top 3 Manuel Pestana buenas noches falta mucho y poco para eliminatoria en dos meses todo puede cambiar ya que inicia una nueva temporada de las ligas en Europa sí señor el jugador venezolano alemán se llama Kenneth Schneider correcto Joksen el problema de Santos dice Scar Warrior es que juega en segunda y si vamos por eso tendríamos que pensar lo mismo Eric Ramírez que ha marcado goles en Eslovaquia insisto es segunda de España eso hay que valorarlo sí señor Leonard Berrido Naranjo es un programa donde pongas cuatro candidatos por posición es un programa sería bien largo pero vamos a intentar algo de esto la semana que viene a ver Otonel Medina debemos ir buscando de una vez un lateral izquierdo sí por favor Jervin Javier buenas noches cuál sería su once para otro programa ya lo dijimos es muy largo esto y ya estamos terminando Robis Padrón el Colorado está en excelentes condiciones me parece que no debe faltar en la convocatoria estoy de acuerdo Stevie Gressini saludo a mi don Naranjo llegué un poco tarde muy buena actuación de Yángels y Machís espectacular estuvieron muy bien Darmont saludo a don Armando sin duda en estos momentos la delantera del vino tinto está muy reñida estoy de acuerdo les invito a un programa que le llamo el ataque de José Peseiro está ahí tiene tiene varios meses ese programa y hablo de todo bueno no están todos pero hay una gran cantidad de opciones para el ataque de Peseiro lo podemos revisar y ese programa lo voy a renovar estamos llegando al final pero necesito leer sus mensajes finales Musax vamos a olvidarnos de eliminatorias para este año las condiciones no están ni estarán dadas para ellos una cosa son las ligas y otra cosa muy diferente son las eliminatorias Luis Maldonado buenas noches Venezuela tiene que tumbar las puertas a patadas tenemos que ir sí o sí al mundial tenemos con qué me gusta tu actitud Luis Carlos Rondón para adelante con tu programa que es muy bueno Naranjo te saluda Henry Lugo gracias Henry Darmont Armando te saluda una buena conversa con el profe Peseiro sí me gustaría tenerla vamos a ver vamos a ver hay un movimiento en ese sentido lo que pasa es que ha dado muchas entrevistas entonces habría que traerlo para acá para sacarle algo distinto no sacarle un poco lo mismo vamos a ver si lo hacemos Torregrosa aún no está seleccionado ni nacionalizado pero puede jugar Rafael eso se puede arreglar a ver si cuando si nos perdimos algún mensaje por acá para terminar Moisés Alex Moisés González para cuando eliminatorias para octubre qué posibilidad es que Sotel lo vaya a titular muchas con Peseiro también Peseiro ha dicho que quiere ir al ataque no va a especular él ha dicho claro y lo ha repetido en las entrevistas que si tú quieres ir al mundial tienes que arriesgar si quieres ir al mundial tienes que buscar los partidos y eso me gusta de Peseiro con esto nos vamos a despedir lamento lo rápido que ha pasado esta media hora de programa es impresionante como está pasando esto de rápido pronto nos vamos a ir a la hora ya lo estoy estructurando ya lo vamos a resolver por lo pronto nos despedimos en Oxígeno 105.1 FM en Barinas nos despedimos en la Super Deportivo 88.1 FM en el Estado Táchira saludos a Alex Medina a Fernando Lobo a César Fermidei gracias por permitirme también estar con ustedes no solo en Fútbol en Línea nuestro canal de YouTube nuestro recinto nuestra comunidad que sigue creciendo gracias a ustedes sino también a través de estas emisoras aliadas en Táchira y en Barinas mi nombre Armando Naranjo para aquellos que se conectan por primera vez arroba naranjazos mi cuenta en Twitter arroba fútbol en línea la cuenta de este programa arroba fútbol en línea punto tv en Instagram nos vemos por ahí a cualquier hora del día y nos vemos en los programas que vienen esta semana el jueves vamos a lanzar otro programa en estreno estén pendientes tiene que ver con el VAR los invito a verlo pero mientras tanto pueden ir a ver el de Yángel Herrera que publicamos el domingo chao nos vemos la próxima semana en el próximo live chau Gracias por ver el video.